En este último informativo de 2018 no podía faltar nuestro repaso a estos 12 meses. Hacemos balance de este 2018 con todos los logros y reivindicaciones en enfermería y además también con la Navidad en la que estamos inmersos. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. El Hospital La Ribera de Algeira fue el escenario para que su personal sanitario se concentrara y reclamara el cumplimiento de su convenio por parte de la Administración. Se presenta el estudio Evaluación del Reflujo en los Sistemas de Administración Intravenosa de Medicamentos Peligrosos Exposición del Personal de Enfermería, un estudio en el que se demuestra cómo la exposición laboral a estos medicamentos afecta al personal de enfermería. El enfermero castellonense Pablo Sánchez nos habla de su blog y canal de YouTube Enfermería Tecnológica, donde trata temas de la profesión vinculada a las nuevas tecnologías. El Hospital La Fede Valencia fue escenario para presentar la campaña internacional Nursing Now, un proyecto que tiene la finalidad de dar apoyo y fomentar la profesión de la enfermería y que aquí, en la Comunidad Valenciana, están llevando a cabo el Cecova junto a la Consellería de Sanidad. El Hospital Universitario La Fede Valencia ha acogido la celebración de la quinta jornada de Innovación y Evidencia en Cuidados y la catorce edición de la Jornada de Actividad Científica Enfermera. Bajo el lema Valor y Visibilidad Social de la Enfermera, 50 años después, en el transcurso de este acto se ha presentado la campaña internacional Nursing Now, promovida por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras. Es una campaña que empezó el 1 de enero del 2018, este año. Durante este año estamos creando los grupos Nursing Now a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local y finalizará en el 2020, que es el Año Mundial de la Enfermería. Bueno, pues la campaña del Nursing Now pretende un movimiento a nivel internacional para empoderar y darle voz a las enfermeras, visibilizar su protagonismo que tenemos dentro de las instituciones de salud, liderando políticas de salud, o sea, de alguna manera estar presente en los sitios donde se gestiona y donde se hace política, hacerlas visibles dentro de lo que sería la ciudadanía, la población y sobre todo una voz para liderar los cambios sociales, políticos, profesionales. Este proyecto tiene la finalidad de pedir que se valoren más a las enfermeras y abogen por su liderazgo para mejorar la calidad de los cuidados y la mejora de la salud de la población. Un proyecto que desde la Consellería de Sanidad y el CECOBA están desarrollando en la Comunidad Valenciana para avanzar en la salud y potenciar la excelencia en enfermería. Porque está demostrado que impulsando, invirtiendo en enfermeras, se consigue un triple impacto. Por una parte, se mejora el cuidado de los pacientes y de los ciudadanos, pero no solo eso, sino que también mejora la equidad de género y las economías de los países. La encargada de presentar esta campaña ha sido su presidenta nacional, Adelaida Zabalegui. Y también ha estado presente la representante de la Consellería de Sanidad en esta campaña, Esperanza Ferrer. El Colegio de Enfermería de Valencia celebró un seminario sobre administración intravenosa de medicación peligrosa. Un caso que afecta en especial al personal de enfermería. Hace ocho años al enfermero Antonio González le salieron unas manchas negras en la uña de las manos. Una mancha idéntica a la que tenían sus pacientes a los que les administraba fármacos de quimioterapia. Y pensé, uy que raro, yo no me estoy poniendo quimio, de alguna forma me tengo que estar absorbiendo esa quimio. Y entonces, un día administrando una medicación que no era incolora, porque habitualmente los fármacos cetoestáticos no tienen color, entonces no se ve todo este fenómeno que hemos explicado. Y un día con una que sí que tenía color, con la adremicina que es roja, vi que se producía el reflujo hacia la bolsa del suelo lavador con el riego que implica. Y de ahí me dediqué a estudiar, a investigar el fenómeno, cómo sucedía, cómo mejorarlo, cómo eliminarlo. De hecho, diseñé un dispositivo, un modelo de utilidad, un dispositivo antirreflujo, que hemos explicado antes, con el que se puede administrar la quimio sin que se produzca contaminación del suelo lavador y no se contamine el personal sanitario. Esa contaminación implica, el suelo se nos contamina y cuando lo desechamos se generan la presión y temperatura ambiente, se generan aerosoles, esos aerosoles se inhalan y entonces una inhalación, aunque sea en bajas dosis, es algo de forma crónica. Fue en el Colegio de Enfermería de Valencia donde se celebró un seminario sobre administración intravenosa de medicación peligrosa, organizado por el CECOVA. Una sesión en la que el enfermero Antonio, junto a las investigadoras del grupo laboral del CECOVA, Amparo Benavent y Amparo Ortuño, presentaron el estudio Evaluación del reflujo en los sistemas de administración intravenosa de medicamentos peligrosos, exposición del personal de enfermería y que está promovido por el CECOVA. En este estudio exigen una preparación integral de estos medicamentos por los servicios de farmacia en cabinas de seguridad biológica. Además, la exposición laboral a estos medicamentos afecta en especial al colectivo de profesionales de enfermería, ya que la administración de todos estos medicamentos es una tarea habitual, diaria y cotidiana de este colectivo. Efectivamente, las empresas son conocedoras del problema, pero a día de hoy no han desarrollado nada que realmente evite ese reflujo, esa contaminación y evite la exposición de los profesionales. Producir cáncer, esterilidad, malformaciones fetales, mucositis, reacciones alérgicas dermatológicas... A mí me salieron estas manchas en la uña y en los pies se me pusieron totalmente negros. Ahora, ocho años después, ya los pies los tengo casi otra vez de blancos, tengo unos tumores benignos que nadie sabe por qué, la planta de los pies... Baixellema, tenint conveni, s'ha de cumplir o readmissió dels acomiadats, ya. Les portes de l'Hospital de la Ribera d'Alzira van ser de cenari per a la concentració del seu personal sanitari. Demanem que tinguem una bona comunicació i poder reunir-nos amb l'administració per a solucionar tots els problemes que tenim, que entenem que una reversió no és fàcil de fer, però sí que té solucions i hem de comptar amb el comitè d'empresa i amb tots els sindicats que formem per a solucionar els problemes que van surint molts. El cas que ens preocupa és que l'opció de la Conselleria de Sanitat, en aquest cas a través de l'Abogacía de la Generalitat, l'opció sigui la d'indemnizar el treballador en compte de fer la seva readmissió. A més, això es financia en els diners del contribuïet. Entre les reclamacions demanen igualar el ràtio de treballadors respecte a la resta d'hospitals públics, evitar l'excés de la jornada laboral i que s'accepten les jubilacions parcials. Per això sol·liciten una bona comunicació amb l'administració per a solucionar tots els problemes. Nosaltres no estem demanant res més que la resta d'hospitals públics. Simplement volem el mateix que els altres. És un hospital públic on hi ha dues gestions, la laboral i estatutaris, i volem exactament el mateix. En el cas de la infermeria, el personal també reclama augmentar la plantilla i igualar el salari al de la resta. Amb això, demà divendres, serà quan es reuneixen amb la Conselleria de Sanitat per a tractar tots aquests problemes. A punt de cerrar el ejercicio anual de 2018, el CECOBA hace balance de la profesión de la enfermería en la Comunitat Valenciana, un año en el que destacan aspectos positivos, como los datos del estudio sobre el desempleo de la profesión durante los años 2012-2017 realizado por el CECOBA, en el que se produjo una reducción del paro en un 45,57%, pasando de los 1.810 desempleados a los 949 al finalizar 2017. Este año también deja la aprobación de una histórica reivindicación por parte del CECOBA, como es el Reglamento de Selección y Provisión de Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Valenciano de Salud. Un 2018 en el que se ha creado la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana. Se ha celebrado el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas en Elche. Y también destaca el anuncio de la participación del CECOBA junto a la Consellería de Sanidad en la campaña internacional Nursing Now, además de lamentar el hecho de que siga siendo evidente la desprotección de las enfermeras ante la manipulación de medicamentos peligrosos. En cuanto a la convocatoria de nuevas opes, el CECOBA remarca que se sigue sin crear nuevas plazas para aumentar las plantillas de enfermeras. Ni tampoco se han convocado plazas para enfermeras especialistas, salvo Matrona. Unos aspectos que quedarán pendientes para 2019, un año en el que desde el CECOBA seguirán trabajando para solucionar todos estos temas. En el Hospital La Fe de Valencia se diagnostican al año aproximadamente 120 nuevos casos de cáncer entre los más pequeños. Una enfermedad rara que el pasado 21 de diciembre se celebraba el Día Nacional del Niño con Cáncer para concienciar a la sociedad que anualmente en España mil nuevos casos afectan a los niños y las niñas menores de 15 años. Lidia y Sandra son enfermeras del Hospital La Fe de Valencia y cada día luchan por cada uno de los niños con cáncer a los que tratan. Una enfermedad rara que en este hospital se diagnostican alrededor de 120 casos nuevos anualmente. Es importante porque hay que dar visibilidad a la sociedad de que esta enfermedad existe. Se considera una enfermedad rara, pero aún así hay muchos niños que la padecen. Y es importante que la sociedad conozca que existen estos niños, que sepan que se curan también, que no un diagnóstico de cáncer significa muerte y eso es bueno transmitirlo. Y es bueno también para que sepan que seguimos investigando y que seguimos haciendo cosas por mejorar ahora mismo los tratamientos que tenemos. Como cada año, este 21 de diciembre se celebra el Día Nacional del Niño con Cáncer, un día para concienciar a la sociedad de que esta enfermedad existe. 12 grupos de enfermedades tumorales oncológicas pediátricas, con más de, en total, entre clasificaciones y subclasificaciones, más de 300 enfermedades diferentes. Es decir, que son todas ellas enfermedades raras. No podemos hablar del cáncer en los niños. Son muchos cánceres, muchas enfermedades diferentes en esta población. Es una oportunidad para un poco hacer visible a la sociedad las necesidades que estos niños y sus familias tienen, el proceso por el que están pasando. Y yo creo que por eso simplemente es importante darlo a conocer y que todos sepamos que estamos en un camino de lucha y avance y que todavía hemos mejorado mucho, pero todavía se tienen que hacer muchas más cosas. Una enfermedad en que la enfermera tiene un fuerte papel técnico, pero también trabaja en la parte más emocional a través del apoyo a los niños y sus familias. Yo creo que las enfermeras en oncología pediátrica tienen un papel importante, desarrollan un trabajo que es muy técnico y especializado, y a la vez esto lo suman con una actitud de cuidar que es englobar esa atención integral tanto al niño como a su familia en todas las necesidades y en todo lo que les podemos ayudar en todo el proceso y en estas circunstancias. Entre los cánceres más habituales destaca la leucemia y los tumores del sistema nervioso central y según destaca la doctora, las curas oscilan entre el 80% en España. Desde hace 11 años, el Hospital Universitario de la Ribera, en Algira, imparte de nuevo su curso de Neuranatomía Clínico-quirúrgica para Enfermería. Cuatro días en los que las enfermeras y otros profesionales de la salud han tenido la oportunidad de ampliar sus conocimientos en el área de la neurología. Con un microscopio 3D, los asistentes al curso de Neuranatomía Clínico-quirúrgica repasaron y adquirieron conocimientos sobre anatomía, técnicas quirúrgicas, cuidado del paciente neuroquirúrgico y neurológico. Se trata de una actividad que forma parte del programa del tercer Máster de Cuidados Médicos Quirúrgicos y Rehabilitación del Paciente Neurológico. En el curso, los 40 participantes realizaron prácticas en especímenes humanos, una de las partes más importantes para asimilar lo aprendido. Las prácticas de laboratorio realmente son muy diversas y tratan de cubrir distintos aspectos del paciente neurológico. Intentamos ilustrar de forma demostrativa más claro lo que les vamos a explicar en la teoría para que ellos tengan más facilidad de captar la información. Sé que es la edición número 11 este año y me había hablado muy bien del curso. Otros compañeros me han dicho que en meses anteriores ha estado increíble, con un temario muy interesante, además es muy práctico y me apetecía muchísimo ya desde años anteriores de venir a hacerlo. El curso se ha impartido en cuatro días en los que reconocidos nombres del área de la Neuranatomía y Neurología han impartido ponencias con el fin de mejorar el cuidado y la asistencia al paciente. Un centro que se creó hace cuatro años con el objetivo de paliar enfermedades neurológicas como la hidrocefalia infantil de gran incidencia infantil. El objetivo principal ya no es tanto la asistencia como la formación. La formación del personal local, la idea es seguir día a día con constancia y poder ir desarrollando más proyectos derivados de la neurocirugía. Un curso que sirve de repaso y de nuevos conocimientos encaminados a lograr el objetivo más importante, el óptimo cuidado al paciente. La especialización en enfermería es fundamental y para ello una de sus bases es estar bien formada. Tenemos que tender hacia la especialización. Entonces yo, que soy enfermera pediátrica y metal me considero, creo que es muy importante lo de la especialización y creo que trabajar en pediatría me ha hecho darme cuenta de lo extenso que es. La enfermería por su cercanía, por su parte de contacto tanto con la familia como parte con los líderes a nivel de la comunidad puede ser un punto de encuentro y un exo de unión muy bueno para poder educar. Un año más se han celebrado las segundas jornadas de enfermería pediátrica, unas jornadas que pretendieron poner en valor el papel tan importante que desarrollan las enfermeras en la pediatría. Un árbol de cuidado es donde tiene que existir una formación específica, una formación capaz de que los cuidados tengan continuidad y por lo tanto las enfermeras lo que tienen que hacer precisamente es estar bien informadas, estar bien formadas. Dentro de la pediatría, que es en lo que yo llevo trabajando mucho tiempo, creo que el papel de la enfermera es muy importante porque utiliza mucho la promoción de la salud, la prevención, las vacunas, el crear buenos hábitos, como estoy diciendo. Es en la pediatría donde la enfermera tiene una vinculación importante. La pediatría es fundamental porque realmente tiene un apoyo hacia la educación no solamente del niño, sino a la educación de la familia y puede ser la vía de entrada. La detección precoz del juego patológico es el taller que se celebró en el Colegio de Enfermería de Alicante para analizar este tema de la adicción. Un 17% de los menores con 13 años ya están jugando a juegos de apuesta en salones o online. Y si avanzamos hasta los 16, es un 50% el que ya está jugando. Cuando está prohibido para menores de 18 años, de manera que es una incongruencia permitida, consentida o al menos no controlada. La Asociación Vida Libre trabaja en este ámbito y denuncia las facilidades con las que los menores pueden acceder a una adicción que está en continuo crecimiento. El juego online mueve en España 10.885 millones de euros al año, un 27% más que en 2015. Esta asociación propone algunas medidas como controles de admisión, prohibición de apuestas en eventos deportivos o facilitar las denuncias para frenar este impulso. Arranca con las risas de los más pequeños, la fiesta infantil de Navidad del Colegio de Enfermería de Alicante. Estamos pasando, no te lo puedes ni imaginar, estamos jugando, estamos bailando, la música, regalillos, estamos haciendo magia y nos lo estamos pasando, madre mía, en cada sitio nos lo pasamos cada vez mejor. Con el lema Unidos en la Alegría, el espectáculo está dirigido a los niños que pasan la Navidad hospitalizados y también a las familias de los trabajadores del hospital. Queremos que sea enfermería la que cuide también a los niños en la alegría y convoque a todos los niños del hospital. Durante la función se han entregado los premios a los ganadores de las distintas categorías del concurso de felicitaciones navideñas. El dibujo ganador será el que ilustrará el año que viene la felicitación del Colegio de Enfermería de Alicante. Esta tradición navideña que viaja por todos los hospitales de la provincia lleva más de 20 años haciendo reír a padres, hijos y abuelos que por un rato olvidan sus preocupaciones y descubren así que el hospital puede ser también un centro de unión y alegría. Enfermería tecnológica es el blog del enfermero castellonense Pablo Sánchez, un blog en el que trata temas de la profesión vinculados con la tecnología. También cuenta con su propio canal de YouTube y todo ello va dirigido a los profesionales y estudiantes de la enfermería. Pablo Sánchez es enfermer a la Unidad de Crítics de l'Hospital Provincial de Castelló y también es todo un referente de la enfermería a las xarxes sociales. Amb más de 12.000 seguidores a Twitter y Facebook, desenvolupa el seu blog Enfermería Tecnológica, donde vincula la profesión al mundo de las nuevas tecnologías, un blog que cuenta con su propio canal de YouTube. Te recompensaban muchísimo cuando ya sabes gastar bien lo que son las xarxes sociales por el tema de la enfermería porque acabas contactando con mucha gente y al final eso te hace crecer muy profesionalmente hablando. Yo creo que es compatible y necesario. Y a poco a poco te vas adonar que sí que es una herramienta que la puedes aprovechar para el tuyo día a día como enfermer. Aquest blog tracta-te más con la tecnología para comentar los útiles gadgets vinculados con las cúres de la salud, también de la enfermería con noticias de la profesión o de los recursos 2.0, un espacio en que también tienen el su contenido los estudiantes de enfermería. Va ser el pasado 15 de novembro cuando aquel blog cumplía el su segundo aniversario y también el primer año para este canal de YouTube Enfermería Tecnológica. Con esta imagen tan navideña de la plaza del Ayuntamiento de Valencia despedimos el último informativo de 2018. Os deseamos una feliz salida de 2018 y también una feliz entrada para 2019. Pero antes os dejamos con las mejores imágenes navideñas de los hospitales de la Comunidad Valenciana. Hasta el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!